Respecto del nivel primario de atención, la partida del Ministerio de Salud proyecta la contratación de recursos humanos, insumos, fármacos, oxígeno y movilización para asegurar atenciones a domicilio con el objetivo de realizar visitas a pacientes ingresados. En cuanto a los niveles secundario y terciario, propone ampliar la oferta de profesionales en el nivel hospitalario, focalizando la contratación en 85 hospitales pertenecientes a 29 servicios de salud. No obstante, las diputadas Ana María Gasmuri y Danisa Astudillo hicieron presente una serie de exigencias. Aún cuando hemos tenido acercamiento con el Ejecutivo, aún no hemos llegado a acuerdo en la expansión de recursos que se requiere para esta partida. Valoramos el aumento del 8,1% más. Nos sigue preocupando que los ejes bases de la salud pública en nuestro país sigan estando en segundo plano, como por ejemplo el fortalecimiento de la atención primaria de salud o el fortalecimiento de la carrera funcionaria. Se nos ha dicho que lo relacionado con el subtítulo 21 sobre gasto personal se verá junto al reajuste del sector público, pero tampoco tenemos certeza de aquello y en este presupuesto sigue existiendo la garantía de continuidad, solo 2.500 trabajadores más allá de los cargos que se pueden abrir, dejando incertidumbre a más de 10.000 trabajadores. Sobre inversión sectorial, reconozco y valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo y celebramos desde nuestro comité que la DIPRE se comprometa a la cartera de proyectos de salud aumente, incluyendo la construcción de 10 nuevos CEFAM, el inicio de construcción de 7 nuevos SAR, entre otros diseños y reiniciadoras de hospitales. Necesitamos más hospitales, uno en la provincia del Tamarugal, por ejemplo. Necesitamos más especialistas, como en el caso de oncología en Tarapacá. Necesitamos más y no menos funcionarios, lo que no se condice con los despidos en el hospital de Iquique. Mi pregunta al gobierno, nuestro gobierno, ¿vamos también a incumplir la promesa que hiciéramos a nuestra gente de tener mejor salud pública? Aún estamos a tiempo de marcar un sello, un legado de compromiso para con las necesidades más sentidas de las y los chilenos. Es por eso que exijo solo tres cosas. Más inversión en infraestructura y equipamiento, más personal sanitario en el sistema y más más apalancamiento de especialistas. Aumentando, por cierto, la formación académica de este capital humano avanzado, como alcanzando incluso convenios con gobiernos extranjeros. A su turno, los diputados por Chiloé, Jaime Saez y Fernando Borges destacaron el fortalecimiento de la salud pública a través de FONASA, así como las dificultades de desplazamiento de pacientes graves en lugares aislados. El presupuesto del Ministerio de Salud contiene para el año 2024 uno de los aumentos más importantes registrados en la historia de nuestro país. Es un 8,1% respecto del año en curso y esto representa un 40% del aumento total del presupuesto global de la Nación. Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que es preciso destacar algunas cuestiones que son relevantes. En primer lugar, el fortalecimiento de la salud pública a través de FONASA, en un contexto donde nuestro país está pagando los costos de la administración más irresponsable que se pueda tener memoria, que es la que han llevado adelante las ISAPRES, poniendo en riesgo todo el sistema de prestadores privados de salud y poniendo, por ende, en riesgo también la prestación global de salud a nuestra población. Sé que a muchos les parece gracioso cuando escuchan hablar de las ambulancias, pero la verdad es que no tienen idea de lo importante que estos medios de transporte son para el funcionamiento de las redes de salud en las islas de nuestro país. Este es el caso de las islas del archipiélago de Chiloé, que constantemente se encuentran en necesidad de contar con ambulancias, pues la falta de conectividad entre el archipiélago y el resto del territorio nacional dificulta enormemente el traslado de pacientes graves a hospitales que se encuentran en otros centros urbanos de la región de los lagos. Este presupuesto debe ser capaz de enfrentar los principales problemas de la zona aislada de nuestro país y decirle que este gobierno, que este presidente pueda cortar la cinta de los dos hospitales que hay en el archipiélago de Chiloé, que es el hospital de Quellón y el hospital de Ancú. Las carencias del hospital de Arica, que incluso hacen que enfermos deban esperar en ambulancias y la reactivación de las redes asistenciales, fueron parte de las materias planteadas por los diputados Enrique Lí y Patricio Rosas. Los enfermos deben esperar atención en las cabinas de las ambulancias porque no hay espacio en los box de urgencia. Está próximo a inaugurarse una unidad psiquiátrica infantil ya con un déficit de más de un 30 por ciento de camas. Hay necesidad de un centro oncológico. Las mujeres que sufren de cáncer de mama, el cáncer más frecuente en ellas, deben ser trasladadas a Antofagasta para radioterapia. 700 kilómetros por tierra, señor presidente, y si el trayecto aéreo fuese Arica-Santiago-Santiago-Antofagasta serían más de 3.000 kilómetros. Como el hospital ya no cuenta con espacio, hay quienes desde el desconocimiento han planteado un centro oncológico fuera del recinto hospitalario, cuando lo que urge es un nuevo hospital con todos los servicios. ¿Quién diría, señor Presidenta, casi un siglo de su historia bajo bandera chilena, que Arica ni siquiera cuenta con un hospital con la infraestructura y especialidades que requiere? Lo mínimo que el Estado de Chile podría hacer con Arica es dejar de ser mezquino y dotarla de un nuevo hospital. Y para que tenga los especialistas que se requiere, se le ha entregado al Ministerio de Salud un plan para la formación de especialistas para las zonas extremas a un costo cero, señor ministro. Tenemos un desafío muy grande, post pandemia, enfrentar una reactivación de las redes asistenciales, y para eso el aumento de un 8% en el presupuesto va en la línea correcta. Va en un 25% a atención primaria. Y es ahí donde, dentro de las prioridades de la atención primaria, creo que es importante que el gobierno y el Ministerio de Salud se enfoquen también en los SECOF y en las postas. Y por otro lado, en la reactivación de la lista de espera, creo que hay un problema de comunicación hacia la ciudadanía de quienes ingresan todos los días y quienes egresan todos los días de la lista de espera porque se ha logrado un gran avance ahí. Los recursos para los programas de salud mental fue el punto tocado por el diputado Hernán Palma, mientras que su par, Renzo Trizotti, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda en orden a aumentar el presupuesto sectorial de la región de Tarapacá. Según el estudio de salud mental infantil juvenil en Chile y brechas de atención sanitaria de la Defensoría de la Niñez, el 38% de los niños y niñas adolescentes entre 4 y 18 años tiene algún trastorno de salud mental, lo que sería una cifra más alta que la población adulta. Los resultados de este estudio muestran que, en general, la prevalencia es porcentualmente más alta en mujeres que hombres y en el rango de edad de 4 a 11, en tanto que la población LGTBIQ a más, el 83% menciona que ha intentado más de una vez quitarse la vida. En este sentido, 7 de cada 10 personas califican como insuficientes los programas de salud mental implementados el último año por el Estado de Chile, según el Estudio Observatorio de Salud Mental Chile. Por eso es que necesitamos, Presidenta, atención oportuna y personalizada en salud mental integral para la población infantil juvenil, acompañamiento continuo con profesionales de salud mental de forma permanente, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de problemas psicológicos, psicopatológicos y sociales y trabajo en red interdisciplinaria. Los recursos puestos por el Gobierno van a alcanzar para poder solventar su funcionamiento un poco únicamente hasta el mes de junio. El Gobierno no puede seguir jugando con la salud de la población. El Gobierno no puede seguir jugando con la salud de los iquiqueños, por lo tanto es importantísimo poder incrementar estos recursos. Tenemos un aumento exponencial de la población. Tenemos una crisis migratoria. Tenemos las más altas tasas de accidentabilidad. Tenemos una grave criminalidad. Es urgente. La salud de los tarapaqueños está en la UTI y para eso se necesita no solo más gestión, sino que más recursos. En relación a la ley del cáncer, el presupuesto contempla contratar 52 gestores de casos, el incremento en la producción de 20 trasplantes autólogos y halogénicos en cuatro establecimientos de la red pública. Asimismo, se espera una alza de 2.133 ciclos de quimioterapia, subir en 600 los egresos en hematología, una cobertura de traslado para 3.419 pacientes y casas de acogidas para 2.564 personas con sus acompañantes.